...al pronóstico del tiempo, aguacero, chubasco temporal. Adelante hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Adelante hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Adelante hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Adelante hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Adelante hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Adelante hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Todas que atrás Las mujeres venían en la tuya No vuelven como las colombas a cantar Con chacojeados y niños que parecen Que dan gozada a más Adelante hombre del 600 La carretera nacional es tuya Adelante hombre del 600 La carretera nacional es tuya Adelante hombre del 600 La carretera nacional es tuya Adelante hombre del 600, la carretera nacional es tuya